Arquitectura, cine, literatura, danza, escultura, pintura, teatro, elementos, el informativo cultural de Jalisco. Feliz miércoles, como cada mañana, Verónica Sánchez le da la bienvenida a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Reconocen a 17 talentos del teatro jalisciense. Hablaremos de los encargados de resguardar el arte. Antonio García presenta Así nacimos y así nacemos. El teatro para niños llega a ocho regiones de Jalisco. El escritor venezolano Lab Acaacat de Visite Nuestro Estado. En el estudio, el ensamble vocal de la Nau de los Sueños, la bailarina Rosana Quesada y mucho más. ¡Acompáñenos! Pues ya es miércoles 2 de abril, mitad de semana. Muchas gracias por su compañía a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, por nuestras vías en radio AM y FM, también en televisión y por C7 Jalisco.com. Vamos a dar inicio con el contenido del programa de esta mañana. Así nacimos y así nacemos. Es el título del libro de Antonio García. Si usted desea probar una torta de garbanzo, San José de los Guajes es el lugar ideal. Antonio García Sánchez, en su libro Así nacimos y así nacemos, describe este y otros aspectos interesantes del poblado ubicado en el municipio de Juchitlán, Jalisco. La torta de garbanzo es un platillo y por cierto, muy adecuado para la cuaresma, así como la capirotada. Ese platillo parece tener origen en España, donde le llaman garbanza. Hay algo característico hasta la fecha y que nos pinta de cuerpo entero, que son panelas. Hay un tipo de panelas muy original allí y en la zona cercana. En abril este pueblo cumple 301 años de historia, razón por la cual Antonio García decidió plasmar en papel las diversas tradiciones y costumbres que tiene este lugar. Lo interesante es su gente, más que otra cosa. No es un pueblo turístico, no es un pueblo cruce de caminos, no es un pueblo que sea un imán religioso, pero sin embargo es un pueblo que ha luchado. Haciendo 35 kilómetros de Guadalajara se encuentra el poblado de San José de los Guajes. El libro Así nacimos y así nacimos, estará a la venta en la librería Mariano Azuela del Exconvento del Carmen. Lo recaudado se donará a la instancia San José de los Guajes AC. Con imágenes de Alfredo Núñez, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Antonio García participa hoy en los miércoles literarios a las 8 de la noche en el Exconvento del Carmen. Si le interesa esta publicación, pues no pierda la oportunidad de estar cerca del autor. Tenemos teléfonos aquí en el estudio, si tiene un comentario que hacernos en cuanto a nuestro contenido o para nuestros invitados también, lo invitamos a que nos marque, nos llame al 3030 5307 y también tenemos boletos para el teatro más adelante, le damos los detalles de cómo adquirirlos. Y pasando a otros temas, Tío Trapotini viajará a 20 municipios de 8 regiones de Jalisco para presentar, junto a sus tres sobrinas, la puesta en escena Trapotitlán. Trapotitlán se llama así porque allí todo lo que existe está hecho de trapo. Duelos a muerte entre criminales y policías y narcos como superhéroes son los juegos diarios de niños de varios municipios de Jalisco que constantemente están en contacto con situaciones de violencia. ¿Qué pasaría si todas sus historias e inquietudes fueran interpretadas por tres muñecas y su tío de trapo en su comunidad? Es lo que propone la compañía Versus, dirigida por Amanda Morales, con el montaje Trapotitlán, en el que los niños son los guionistas y directores de escena. Lo que queremos es que el niño explaye lo que siente, diga lo que está viviendo y salga de él, de su imaginación y de los sucesos que él tiene en estos momentos. Según una investigación en base a datos sociodemográficos realizada por la compañía Versus, se eligieron 20 municipios con altos niveles de violencia y marginación para llevar Trapotitlán como un ejercicio de transformación social, dijo el director de Desarrollo Municipal de Cultura Jalisco, Christopher de Alba. Queremos ver qué es lo que está pasando por la cabeza de los niños, que lo expresen y que se den cuenta que una simple historia se puede traducir a través de las disciplinas artísticas. Trapotitlán no pretende llevar un mensaje o lección moralista a los niños. De acuerdo a la productora Mayra Kitrosser, es un espacio de expresión libre y sin censura. Una niña nos contó esta historia, a ver si me sale bien. A ella le salía mejor. Son dos niñas que son amigas y la mamá de una de ellas decide que la otra niña es mala influencia para su hija, entonces les prohíbe verse. Las dos niñas a escondidas se ponen de acuerdo, matan a la mamá de la niña y las descubren y las meten a la cárcel. Este domingo 6 de abril se presentarán a la una de la tarde en la plaza principal de Jocotepec, para de ahí partir a Huejuquilla, Mezquitíc, Bolaños, entre otros, con un impacto total de ocho regiones de Jalisco. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, elementos. Es un anciano muy gracioso. Y reconocen a 17 talentos del teatro jalisciense. El teatro visto como un espejo fue creado para expresar nuestra complejidad humana, la vulnerabilidad en carne y hueso. Jalisco ha visto trabajar a artistas con ese espíritu, canalizado a través de sus ideas, corazones y sus cuerpos. Es así que 17 personajes que han permanecido vigentes en una ciudad difícil, si de teatro hablamos, fueron reconocidos por la Secretaría de Cultura a través del SECA. La Coordinadora de Artes Escénicas, Gabriel Escatel, resalta dicho esfuerzo. El teatro en Jalisco es hoy por hoy uno de los de mejor calidad a nivel nacional y donde más teatro se hace, es donde más producciones hay después del Distrito Federal. Y eso por supuesto, como bien por ahí dice Gabriel, no es generación espontánea. Es gracias al trabajo que han hecho generaciones anteriores a los que hoy estamos aquí. A diferencia de ediciones anteriores, la selección se realizó en conjunto entre la Secretaría de Cultura y Actores, informó la titular de la dependencia estatal, Miriam Baches. Para nosotros es muy importante que la propia comunidad teatral reconozca a sus galardonados, sea ella misma la que nos diga quiénes merecen, quiénes deben por su trayectoria recibir este reconocimiento. El evento tuvo como escenario la Casa de la Cultura jalisciense, donde los galardonados expresaron su agradecimiento y coincidieron en que el apoyo y unión de esfuerzos es fundamental para que esta disciplina permanezca. Así lo expresó el actor Juan Carlos Velasco. Tanto el público como los compañeros son los que nos alientan, la familia, la familia que nos da permiso muchas veces de quitarles tiempo a ellos para seguir nosotros adelante con nuestras loqueras. El sacar nuestro dinero muchas veces de esta bolsa para invertir en algo que a ellos muchas veces no les interesa, no les conviene o no saben para qué es. Pero aún así nos están apoyando y siguen con nosotros. Para Elementos, Alfredo Núñez. Gracias, Alfredo Núñez, por esta información. Y en otros temas, el Instituto de Astronomía y Meteorología, hoy 2 de abril, cumple 125 años. En este marco invitó a los ciudadanos a convivir con un grupo de investigadores y esto fue lo que pasó. Por primera vez se realizan actividades a puertas abiertas para celebrar los 125 años de la inauguración del ahora Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, IAM. Al respecto nos habló su director, Hermes Ulises Ramírez. Que básicamente consiste en que la gente se acerque a conocer la ciencia astronómica y meteorológica del Estado de Jalisco. Y tenemos una serie de investigadores que lo que están haciendo es presentando póster, presentando algunos equipos de su trabajo diario que hacen tanto en investigación como en la parte operativa para poder elaborar su pronóstico del tiempo, por ejemplo. Y así se dirigían los investigadores del Instituto, Estefany Arellano, Ángel Meulener y Héctor Magaña, a los asistentes. Yo aquí estoy explicándoles sobre el efecto Doppler, bueno, sobre el radar meteorológico que trabaja con el efecto Doppler. Este es un radar que se encarga de detectar las nubes que generan lluvia. Es una nube que indica que la atmósfera está muy inestable. Y que la atmósfera esté inestable quiere decir que hay la posibilidad, la posibilidad, de que se formen nubes de tormenta en la tarde. No sé, aquí hay mucho de qué hablar. Tenemos ahí abajo, si ven ustedes, la corriente del Golfo. Esa corriente del Golfo, si llega a desaparecer, olvídense. Alondra e Israel Salazar participaron en esta actividad y nos hablaron sobre su experiencia. Estuvo muy interesante y ahora sé cómo se captan todo lo que sucede en el planeta, como la lluvia o el granizo. A mí me gustan mucho estos temas, creo que es muy importante la cuestión de sacar al científico como una persona que es imposible de entender. Con información de Selene Guzmán e imágenes de Rafael Guzmán, Elementos. A todos ustedes queremos invitarlos a que vía Twitter nos sigan. Nuestras cuentas son arroba elementos C7, arroba C7 Jalisco y mi cuenta arroba verosánchez guión bajo C7. También en Facebook nos pueden encontrar el perfil es programa Elementos. Y después de la pausa en el estudio, el ensamble de la NAO de los sueños. Además tenemos boletos para que asista a esta puesta en escena. Regresamos, no se vayan. La compañía Palabra Viva presenta la puesta en escena Crímenes Rituales. Contexto y dirección de Guillermo Covarrubias basado en una investigación acerca del fundador de los Legionarios de Cristo. En Elementos te invitamos para que asistas a la función de este jueves 3 de abril a las 20.30 horas en el Teatro Experimental de Jalisco. 30 30 5307, teléfono en el estudio. Un 2 de abril nacieron personajes de la cultura como los escritores Hans Christian Andersen, Emil Solá, Leopoldo Alas Clarín y Francisco Sosa. Además del tenor Alain Banzo. Murieron el historiador Francisco Javier Clavijero, los escritores Paul von Heise y Terence Simois, el papa Juan Pablo II y el trompetista Rudy Ventura. Hoy es Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Gracias por seguir con nosotros en Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Y en este momento damos la bienvenida al ensamble La Nao de los Sueños. Ellos interpretarán Cucurumbe. Disfruten. La negrita Cucurumbe se fue a nadar al mar, allá en el mar, para ver si en las olas podía blanquear, podía blanquear. La negrita Cucurumbe se fue a la playa, a la playa se acercó, en vez de a callas con chicas, por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín, con un bombín, se le acercó, se acercó, y la bomba la saludó. La negrita Cucurumbe se fue a nadar al mar, allá en el mar, para ver si en las olas podía blanquear. La negrita Cucurumbe se fue a la playa, a la playa se acercó, en vez de a callas con chicas, por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín, con un bombín, se le acercó, se acercó, y moviendo la bolita, le preguntó, pero para el remedio, para el remedio fue que no ve, que así negra está bonita, negrita Cucurumbe. Sí, señor. Esto es presentado a través de la danza contemporánea, y justamente se presenta hoy en el Teatro Larife Martín Casillas, dentro de los miércoles de danza. Pero para hablarnos mejor de esta actividad, nos acompaña en el estudio Rosana Quesada, a quien con mucho gusto recibimos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vero. Rosana, pues, ¿de qué se trata? Platícame esta historia que ustedes plantean, seis bailarines en escena, y tiene que ver con la feminidad. Así es, pues, como lo mencionaste, Descenso, su principal tema es la mujer. En escena tratamos de representar las posturas del femenino dentro de la sociedad, pero también de una manera personal. Sabemos que existen muchos tipos de personalidades, y todo esto lo tratamos de representar con estos tres personajes principales que hay en escena. Una mujer obsesiva, una mujer violenta, una mujer amistosa, una mujer competitiva con otras mujeres, pero también una mujer vulnerable, fuerte, ¿no? Ahora sí que tratamos de abarcar todo en estos personajes. Y, bueno, para realizar esto, nos basamos en algunas preguntas que nos hicimos, ¿no? O sea, ¿qué representa ser mujer en la actualidad? Y ¿cómo vive la mujer de nuestros días los cambios de rol? El Cuerpo Sónico está conformado por mujeres, solamente. Así es. Bien, es interesante que el público también conozca que este proyecto fue apoyado anteriormente, y es así como surge y como se va desarrollando. Así es, sí, fue becario del PECDA, del programa de estímulos, el antepasado. Y lo presentamos el año pasado, tuvimos seis funciones, hace un año exactamente. Bien, ¿desde cuándo se forma su compañía? ¿Cómo se llama? Pues comenzamos, el nombre de la compañía es Esencia, comenzamos Fabiola y Fredlor y yo, a finales del dos mil diez, pero se consolidó a partir de este proyecto. Bien. De descenso. Bueno, pues, ¿por qué no invitas a todo el público para que los acompañe, para que asistan también, pues, para que conozcan estas cuestiones de la vida que ustedes plantean? Bueno, una obra de danza contemporánea hecha por y para mujeres también, me imagino. Entonces, pues, invita a todo tu público para que los acompañe. Pues, los invitamos esta noche a las ocho en punto, el Teatro de la Arife Martín Casillas, ocho de la noche. Bueno, ahí está. Y el acceso, recordamos que es gratis. Así que, además, así que no hay pretexto. No hay pretexto para no acompañarlos. Muchas gracias, Rosana. Gracias. Gracias. Y hasta mañana y mucha suerte. Hasta luego, gracias. Gracias. Vámonos a conocer las actividades culturales, esto en la agenda cultural. Y en abril, los patios del Instituto Cultural Cabañas serán escenario para las diferentes funciones que ofertará el joven ballet de Jalisco. Abril no solo es considerado el mes del niño, sino de la danza también, ya que el 29 de abril es el Día Internacional de este género artístico. Para celebrar, el joven ballet de Jalisco prepara varias funciones en el Instituto Cultural Cabañas, señaló su director, Darius Blyer. Vamos a festejar el Día Internacional de la Danza, que es el 29, un martes. Allá mismo es el espacio de cabañas, con una gala, en el mismo escenario donde vamos a bailar la Bella Durmiente, ahí vamos a hacer función de una gala de ballet, están unos padres. Además, el 25, 26 y 27 de abril este recinto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO servirá de escenario para la Bella Durmiente, cuento de hadas que ha quedado en el gusto de niños, adolescentes y adultos, y al respecto nos platica Katia Monsiváis. Cuando hicieron su fiesta de la niña cuando nació, como solo tenían 12 platos de oro, entonces solo invitaron a 12 abas y eran 13. Y a propósito de festejar con esta obra el Día del Niño, Katia opina. Muy padre. ¿Por qué? Porque combina dos cosas que a mí me gustan. ¿Qué son? La danza clásica y los cuentos de hadas. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Ana Yortea. Es momento de nuestro corte de identificación. La invitación, como siempre, es para que se quede con nosotros. Tenemos mucha información, invitados, entrevistas, música, literatura y mucho más después de esta pausa. Regresamos. En los pasillos del patio del ex convento del Carmen se exhibe la exposición fotográfica de retratos de Octavio Paz, organizada por la Coordinación de Literatura de la Secretaría de Cultura y enviada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el marco de los festejos del primer centenario del natalicio del Premio Nobel Mexicano. Así es, ya se aproximan las vacaciones. Seguramente tendrá usted tiempo y espacio para dar lectura a diferentes autores. Y aquí en Elementos, como ya es de costumbre, tenemos a Juan Carlos Bravo, de librerías El Sótano, quien nos trae una recomendación muy especial esta mañana. Y además nos va a platicar de la oferta de libros para todos los jóvenes, justamente hoy que celebramos el Día del Libro Infantil y Juvenil. Juan Carlos, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? Gracias, veo bien. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, mírala. Ah, perdón. Adelante, platícanos de este libro que nos traes. La recomendación de hoy es un libro juvenil del autor Alexander Vance, publicado por Editorial Alfaguara. Está dirigido a un público aproximadamente entre los 13 y 16 años de edad, hombres y mujeres. Tiene un lenguaje sencillo, claro, divertido, que pone de manifiesto las inquietudes que se tienen en la adolescencia. Y bueno, pues es la historia de Kentín, un chico con problemas económicos que hace el negocio de su vida alquilándose para cortar o terminar con los novios o novias de sus amigos y conocidos. Y se vuelve como un empresario del desamor. Pero se le empieza a complicar la situación a medida que va cortando a los novios de sus compañeros y camaradas del colegio. Y bueno, las chicas dolidas empiezan a desquitarse con él por la reacción, obviamente, que él tiene mandándoles cartas, dándoles regalos, globos, chocolates. Y bueno, al final del libro se le complica tanto la situación que él termina enamorándose de una de las chiquillas. Ay, bueno, pues este tema tan recurrente, ¿no? Y para todos seguramente es de mucho interés el tema del amor, de las parejas, de las relaciones. Y bueno, en esta ocasión, pues para todos los jóvenes, pero no solamente este, sino que tienen ya una selección ustedes, pues destinada a todos, a este sector de la población. Y me gustaría que, pues aprovechar este espacio para que nos compartas. Sí, claro. Mira, Librería del Sótano tiene las mejores sagas juveniles y de ciencia ficción. Desde las más clásicas hasta las más recientes y contemporáneas, como por ejemplo Harry Potter, que es una saga de magia, todo el mundo la conoce. Crepúsculo, Eragón, que es una saga de dragones. Cazadores de sombras, que también es una saga más o menos reciente. Hay otra que se llama Hush Hush, que es una saga juvenil de ángeles románticos y hermosillescos, guapos, galanes, que lo buscan mucho las chavitas, ¿no? También tenemos la saga de correr o morir, que es una saga de ciencia ficción. Y últimamente la que están buscando mucho es una saga que se llama Divergente, ¿sí? Y cabe mencionar que, bueno, todas estas, o la mayor parte de estas sagas que te menciono, han sido reforzadas porque, digo, han sido reforzadas porque se han llevado a la pantalla grande, ¿no? Muchas de ellas se han llevado al cine. Al cine, sí. Y, bueno, es un trabajo conjunto entre editoriales y cineastas que, afortunadamente, han hecho que nuestros jóvenes vuelvan a leer. De hecho, desde la aparición de Harry Potter, los jóvenes comenzaron a retomar la lectura y el hábito de lectura. Y se ha reforzado con el cine. Bueno, pues, historias tan populares, tan famosas y que nos han acompañado a muchos durante nuestras vidas que se pueden encontrar en estos libros, en estas publicaciones, en librerías El Sótano. Y, bueno, ya lo sabe, desea un espacio para que vaya a la librería, para que conozca y recorra, pues, la infinidad de opciones que ofertan ustedes y que también pueden comunicarse con algunos de los, pues, trabajadores ahí para que les den recomendaciones, ¿cierto? Así es. Nosotros les damos la asesoría, pues, vayan a la librería. Estamos muy cerca de aquí. Estamos a media calle de la Glorieta Chapalita. Y, bueno, nosotros estamos preparados para recomendarles, para informarles qué libros son los que más se están desplazando. Claro. Que nos digan cuál es su gusto. Su necesidad, su gusto que estamos buscando. Su necesidad, su gusto por lectura y nosotros los asesoramos con mucho gusto. Muy bien. De hecho, vamos a regalar tres ejemplares para el programa, si quieres. Ya lo sabe, mensajero de corazones rotos, 30305307, esta novela que ya nos contó ahorita Juan Carlos, pues, interesante para todos los jóvenes. Así que, interesados, márquenos a partir de este momento. Yo te quiero agradecer, Juan Carlos, como siempre, el favor de tu visita y recordarte, pues, que este es tu espacio y que lo esperamos muy pronto aquí en Elementos. Claro que sí. Quisiera hacer una última promoción de una editorial que tenemos ahorita en la librería. Es de la colección Andanzas, está a precio público, con el 30% de descuento para que aprovechen. Bueno, pues, a aprovechar. Esta y seguramente otras promociones que también ofertan. Gracias, Juan Carlos Bravo, y buen día. Gracias a ti, igualmente. ¿Y qué es lo que ocurre en la cultura en nuestro país? Pues, vamos a descubrirlo en las breves nacionales. El cantautor argentino Fito Páez presentó en la capital mexicana su más reciente producción discográfica, titulada Yo te amo, como parte de un concierto en el que también interpretó sus principales éxitos. El artista ya se presentó ante el público de nuestro país el pasado 30 de marzo, en el cierre del Festival Vive Latino 2014. Preservar y divulgar el trabajo de los artesanos nacionales es uno de los propósitos de la exposición Cuatro Grandes Maestros del Arte Popular, inaugurada en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. La muestra es resultado de una convocatoria abierta en 2013 a instituciones culturales, asociaciones y cooperativas de artesanos. La Fundación US México inició un encuentro entre académicos, investigadores y asociaciones civiles de Yucatán para impulsar un intercambio sobre la cultura maya y de estudiantes de Estados Unidos y México. Este mismo programa se aplica en Chiapas en el ramo de artesanías, en Yucatán en el campo de educación superior y próximamente se extenderá a Guanajuato. Como parte del esplendor artístico que caracteriza a Saltillo como uno de los principales destinos para el turismo cultural del noreste, más de 33 agrupaciones acústicas participarán en la quinta edición del concurso nacional de rondallas 2014. El evento impulsará la participación de más de 500 personas provenientes de Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y del interior del estado, que diputarán el título de la rondalla más romántica de México. La NAO de los sueños es una compañía independiente de artes escénicas que se encuentra en celebración por su sexto aniversario. El ensamble vocal que esta mañana ustedes escucharon está integrado por Óscar Cisneros, contra tenor, Abraham Calva, que es el director coral y alto, además Adrián Nuche, que es tenor y director de escena, así como Miguel Sánchez, quien es productor. Y bueno, después de este camino de varios años, la NAO de los sueños se sigue caracterizando por sus propuestas constantes y tanto en espectáculos como en la formación artística y siempre con ese espíritu de renovación. Chicos, bienvenidos y muchas felicidades por estos seis años. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No, pues nos ha ido excelente. La verdad, estamos muy contentos por este festejo de seis años, ¿no? Ya en este año nos tocó presentar la obra Pedazos de Apocalipsis, que fue apoyada por Jalisco Escena y el coro estrenó su presencia en la NAO de los sueños con música compuesta por Amad Araujo en esa obra. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos por el estreno también de nuestro ensamble coral. Claro, ensamble coral y además un ensamble de dos disciplinas, en tu caso el teatro y ahora la música. Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienen ustedes para esta agrupación, para este ensamble? Bueno, pues gracias al maestro Abraham Calva, que es el director de la NAO Música, es que se está buscando que tengamos una serie de conciertos, aumentar el repertorio, hacer algunas experimentaciones también vocales, porque bueno, todos nosotros somos de diferentes disciplinas. Entonces, la idea en general del ensamble es poder investigar, trabajar y desarrollar nuevas propuestas, también vocales y de escena, ¿no? Hacer estos cruces también con la NAO de los sueños teatro para ello. Sí, claro, qué mejor forma de fusionar estas dos disciplinas. Algo de su repertorio que me compartan, por favor, tú eres el compositor. Sí. ¿Tu nombre? Abraham Calva, yo soy encargado de la dirección del área de música en la compañía. Y bueno, tenemos trabajando alrededor de un año, poquito más de un año, y en este año hemos tratado de montar diferentes obras de varios estilos y de varios géneros y momentos históricos. Tenemos un repertorio de música renacentista española, la música compuesta para la obra de teatro, la puesta en escena de Pedazos de Apocalipsis por el compositor de Guanajuatense, Amad Araujo, y música popular tanto de España como de América Latina. Como escucharon hace unos momentos, Cucurumbé, que es música muy de nosotros, es reconocida por todo mexicano, muy cercana, exactamente. Muy cercana sobre todo, claro que sí. ¿Por qué no nos compartes, pues tú que también tienes ya experiencia en el tema, qué permite un ensamble coral, qué elementos o qué características tiene este género, que a lo mejor tú no te lo permiten, ¿qué podría ser lo que podríamos destacar? Bueno, en sí, bueno, lo que nos caracteriza es que cada quien pues tiene un timbre diferente, nos acoplamos gracias a eso, de que, bueno, yo conocí primero a Abraham. Sí. De contrato, yo le dije, ¿por qué no hacemos algo? Y de repente me presenta este proyecto, y ese, pues ha sido muy padre. Y, pues, ver un ensamble de hombres, pues, como que no es muy común. Claro. Pero, pues, esperemos que les guste. Bueno, pues, seguramente, y para que la gente los conozca más, me gustaría que nos despidieran con otra interpretación, y, bueno, pues, muchas felicidades de parte de todo este equipo de elementos. Y que siga el trabajo y los éxitos. Muchas gracias. ¿Qué nos van a interpretar? Eh, la siguiente pieza es del Renacimiento Español, precisamente. Eh, es una pieza, eh, que mezcla diferentes lenguas de la zona. Occitano, catalán, francés, español. Y su nombre es Pase el Agua. Bueno, pues, ahí está. Ellos son la NAO de los sueños, celebrando seis años de vida y de trabajo. Bienvenido. Gracias. Adelante. Pase el Agua, Majulieta, Dama. Pase el Agua, Benite, Busamue. Pase el Agua, Majulieta, Dama. Pase el Agua, Benite, Busamue. Yo me nanei en un bergel, yo me nanei en un bergel. Tres rosetas, fui cuyerma, Majulieta, Dama. Pase el Agua, Benite, Busamue. Yo me nanei en un bergel. Tres rosetas, fui cuyerma, Majulieta, Dama. Pase el Agua, Benite, Busamue. El escritor Fernando del Paso recibió ayer en su cumpleaños número 79 el Premio Internacional Alfonso Reyes, edición 2013, en reconocimiento a su trayectoria literaria que entrega al Estado de Nuevo León. Del Paso expresó que un premio como este hay que honrarlo a la medida en que su prestigio ha sido consolidado. Elementos. Nosotros seguimos con la actividad cultural en este subespacio de elementos y bueno, ya es miércoles. Vamos a hacer nuestro acostumbrado enlace hasta la capital con Rosemary, escritora y periodista. ¿Qué nos tienes esta mañana, Ros? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buen día para ti, para el valioso público de elementos. Pues bueno, hoy les recomiendo un poco de instalación sonora, algo de ballet y algo de cine para mañana. En el Laboratorio Arte Alameda, Vero y Amigos de Elementos, se puede apreciar Cordioc, que es esto. Es una pieza del mexicano Ariel Guzik, que fue la que representó a nuestro país en la 55 Bienal de Venecia y que fue vista por más de 40 mil espectadores. Cordioc es una máquina de 4 metros de altura, que tiene 3 tarpas, un cilindro de cuarzo, es decir, de grandes dimensiones y que describe el espacio y su entorno. Es una experiencia única, muy recomendable, porque invita a la contemplación y al silencio. Funciona con energía que viene de la naturaleza y, bueno, interamente tiene dos expresiones, los campos eléctricos y los magnéticos. Esto es en el Laboratorio Arte Alameda, ahí en Doctor Mora número 7, en la Colonia Centro, de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. Este, en verdad, realmente, realmente recomendable, porque todos merecemos un respiro y este Cordioc nos lo da. Ahora también es temporada del Lago de los Cisnes, en la Isleta Menor del Lago del Bosque de Chapultepec. Y, bueno, este clásico basado en la coreografía de Led Ivanov, con magistral música de Tchaikovsky, que, como sabemos, cuenta la historia de Odette, que es una joven que se convierte en un cisne blanco, que adquiere figura humana por las noches, que está hechizada, el príncipe Sigfrido, el malvado brujo Von Rothbard, el actor del hechizo, y el cisne negro. Este espectáculo, a diferencia de años pasados, pues ahora cuenta con un escenario más grande, hay cambios muy notorios en cuanto a que hay una pantalla de agua, hay proyecciones en segunda dimensión, los vectuarios son más vistosos, y también hay efectos de pirotecnia. El Lago de los Cisnes se presenta de miércoles a domingo hasta el 20 de abril a las 8.30 de la noche en la Isleta Menor del Lago del Bosque de Chapultepec. Y, bueno, siguen los aniversarios a propósito de los 450 años del natalicio de William Shakespeare. El Centro Cultural Elénico rendirá homenajes a este dramaturgo de los más célebres de la literatura universal. Mañana 3 de abril se inaugura la primera de una serie de actividades, como presentaciones teatrales, conferencias, conciertos y demás, y ciclos de cine. Y, bueno, este arranca con una programación que está diseñada en tres actos. En los jueves, 3, 10, 17 y 24, habrá un ciclo filográfico de grandes directores y se exhibirán cintas como El Rey Lear, de Peter Brook, Trono de Sangre, de Akira Kurosawa, Enrique Quinto, de Laurence Olivier, y la silla domada, dirigida por Franco Chefirelli, que cuenta con las actuaciones de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Bueno, un poco de lo que nos espera la Agenda Cultural aquí en DF, miércoles y jueves. Bueno, pues muchas gracias, te agradecemos este recuento de actividades y de información, Rose. Te mandamos un abrazo muy fuerte hasta la capital y te esperamos y escuchamos el miércoles. Te regreso, otro abrazo para Cíbero, para el valioso equipo de elementos y el gran público de este programa. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la música. Ayer se llevó a cabo un ciclo más de los martes de música y ópera en el Teatro de Goyado. Se llevó a cabo un concierto justamente de voz y guitarra a cargo del maestro Enrique Flores y la soprano también Florencia Tinoco, quienes nos transportaron a un viaje sonoro por las diferentes épocas desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Y a continuación vamos a escuchar pues un fragmento de lo que se vivió anoche en el Teatro de Goyado. Muy buena guitarra, muy buena guitarra, muy muy buena. Me llamo Justin Mazón, vengo de los Estados Unidos y llegué pues cuando empezó, de primerazos y nos tocó en el balcón, pero me encantó desde ahí, se escuchaba muy bien y me encantó la cantante y tocaba muy bien el guitarrista también. Tocaron temas muy bonitos y lo único que no vimos fue el de una canción de cuna, fue la única que no vimos, pero todo lo demás y estuvo muy entretenido. Soy Edgar Alejandro y les recomiendo que vengan a este tipo de eventos. Hola, mi nombre es Erika Díaz y pues decido después de venir a trabajar, venir a escuchar un poco de música, de buena música, porque siento y estoy consciente que ayuda al alma, a mí me gusta y me da mucha paz y aparte desde cuando lo quería hacer y más que ahorita, que los martes es una cosa que está haciendo el gobierno de aquí de la ciudad, que es gratuita. Y bueno, vamos a seguir con temas de música, justamente Elsa Gelli, la mujer de la voz desnuda, ofrecerá un concierto acapella. Este será un recorrido por las letras y grandes éxitos por la música francesa de todos los tiempos. La intérprete ha recorrido el mundo con diferentes espectáculos donde también se destaca como pianista y saxofonista. Hoy nos acompaña aquí en Elementos, ella pues no habla español, pero también se encuentra nuestro amigo Gabriel Martín de la Alianza Francesa para apoyarnos con la traducción. A ambos, bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues compártanos qué es lo que va a presentar esta noche, pues ese intérprete que viene de tan lejos aquí a las tierras tapatías y cuéntanos también de su trayectoria. ¿Qué es lo que vamos a presentar este día? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar un espectáculo de una cantante que será acapella, de chansons franceses, canciones francesas. En fait, j'ai choisi dans le répertoire de chansons franceses, elegido en el répertoire de la canción francesa, des chansons completamente diferentes, canciones completamente diferentes. Y j'ai créé une histoire avec ces chansons. Y j'ai créé une histoire avec ces chansons. Mon projet de départ c'était faire comme un conteur qui vient raconter une histoire, mais une chanson. Mon projet desde le début c'est comme un conteur de historie, un contiste qui vient precisamente à raconter un conte. Bien, pues también hablando de ces histoires, si eso quisiera que nos comentara de ses producciones discográficas que sin duda son huella de su trabajo. De production discográfica, ¿tu pourrais parler un peu d'elle? Oui, j'ai fait un disque extrait d'un spectacle, de chansons franceses. Y c'est un disco que sale d'un espectáculo, precisamente de canciones francesas. Et j'ai fait un disque aussi de chansons inédites. J'ai rencontré un auteur qui est assez connu en France, qui fait beaucoup de jeux de mots. J'ai écrit des chansons pour moi. J'ai écrit des chansons pour elle. Et ensuite j'ai fait partie d'un groupe vocal qui s'appelle Les Grandes Guelles. Et aussi j'ai fait partie d'un groupe vocal qui s'appelle Les Grandes Guelles. Donc, nous avons fait cinq dix différents. Nous avons fait cinq dix différents. Et puis, c'est une importante trajectoire. Je voudrais écouter la aussi, connaître un peu de sa travail. Donc, nous allons faire cette entreviste invitant au public, pour favor, que nous nous donne les données, la information du concert. Et aussi, nous allons écouter à cette intérprete ici, en Elementos. Oui, bien sûr. Le concert est le jour de aujourd'hui, à 20h30, en notre centre de la Lépez-Cotillé, de la Alianza Francese. Lépez-Cotillé, numéro 1199. Lépez-Cotillé, numéro 1199. También tenemos dos pases dobles para su auditorio. Ah, muy bien. Y, bueno, 20h30 horas el día de hoy, Lépez-Cotillé, 1199, una pequeña cooperación. Muy bien, pues, muchas gracias. Agradecemos también por habernos acompañado aquí a Elementos y, pues, desearles todo lo mejor. Mucha suerte en el concierto y gracias por estar aquí. Ya, la verdad. Muchas gracias. Adelante, por favor. Esperemos que se prepare, entonces. Y con esta información, pues, casi nos estamos ya despidiendo. Vamos a escuchar a una interpretación de Yeli, de Elsa Yeli y a todos los ganadores les estaremos llamando para que, pues, para que pasen a recoger sus cortesías y producción les indicará cuál es el procedimiento. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, como siempre. La cultura es motivo para sentirse orgulloso y aquí en Elementos lo estamos. Gracias. Y ustedes disfruten, entonces, de Elsa Yeli. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias. La vie d'âme, va la vie d'homme, voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, va la vie d'âme. T'une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyé polygame dans l'air d'érisome, giroland bombom, chant de sésame. Nous nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idium. Toutes les gammes du concert qui invite à des regards de môme. Si la vie d'âme, si la vie d'homme, c'est comme un air de palindrome. C'est de la vie d'âme et d'homme, en somme, de d'âme et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire dite à l'au-delà qu'on a Vinci, à Montecasino. Tes mélopées chromosomes étaient pas de môme, chemin de petits bonhommes. Ainsi tu remontes le temps, diatonique passion. Tu laisses des silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons. Ça le fait pour de bon. Comme va la vie d'âme, va la vie d'homme. C'est l'un de l'autre à qui se donne, de la vie d'homme à la vie d'âme. Soufflons sur la délicate petite flamme. Quelle vie d'âme, quelle vie d'homme. Du bout de tes doigts qui se pomme, va ta vie d'âme et d'homme, en somme. Oyez polygames dans l'air des risomes. Girole en bomme, chant de sésame. Nous nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idium. Toutes les gammes du concert qui invitent à des regards de môme. Si la vie d'âme, si la vie d'homme, c'est comme un air de palindrome. C'est de la vie d'âme et d'homme, en somme, de d'âme et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire du talo, de la cour d'avancée, à Montecasino. Tes mélopes, chromosomes, et tes pas de mômes, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le temps, diatonique passion. Tu laisses des silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons. Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El informativo cultural de Jalisco